Profe, una cosa, la otra semana igual hay quiz o no hay quiz por la revisión de la auditoría Pero, ¿por qué la revisión de la auditoría va a impedir que se haga un quiz? Porque usted dijo que consumía mucho tiempo ¡Ja, ja, ja! Y no habría, Paula, lo que de dónde saca los recursos, ¿eh? Ya veo No, no, no no significa que no pueda haberlo No lo he decidido, María Paula, todavía Pero yo creo que al rato sí, porque allí es el cierre, tenemos que, bueno, no sé Todavía no lo he decidido Bueno, gracias Entonces, bueno Recapitulando, entonces Hoy cerramos con Esta semana, estamos cerrando con cierre, esperemos que así sea, en la siguiente semana estaríamos teniendo la auditoría de ejecución, monitoreo y control Entonces, digamos que no exactamente tenemos clases sino que más bien lo que tenemos son los ejercicios que hacen conmigo como profe En la semana 15 La vamos a ir en dos partes La semana 15 va a tener una primera parte El martes, vamos a hablar sobre Scrum Pero para eso tienen que leer una lectura que ya está en el Tech Digital Y que ya tienen que Se las está asignando desde ya Ahorita, en este momento oficialmente Hay una lectura en el Tech Digital que habla sobre Scrum Que es como, digamos Son 15 páginas, una cosa así De cómo es Scrum Y la deben leer Para la semana 15 El martes de la semana 15 Ok, hay cualquier cosa Yo les recuerdo de nuevo La semana que viene Pero deben tener Traer la leída Tal vez si no tenemos quiz Esta semana que viene Pero sí, tal vez Tendremos entonces Una actividad evaluativa Con respecto a esa lectura La que sigue Entonces Para que lo tengan ahí presente Esa lectura es importante Para poder hacer un mapeo Entre lo que significa Scrum Que se ve muy sencillo Pero asociado A lo que hemos visto Durante todo el curso Y la segunda parte De la semana 15 Me refiero a el jueves Ese día Lo que vamos a hacer Es la auditoría de cierre El 3R es súper Es más pequeña ¿Verdad? Vamos a ver si lo logramos ahí Si no, trataríamos de ver Quienes quedan por ahí por fuera Y si no Lo haríamos en tiempo extra clase Pero La intención es que A la semana 15 Estoy tratando de De complacerlo Chicos ¿Cómo puedo cerrar Todas las actividades Antes del 16? ¿Verdad? Y De la semana 16 Perdón Y que solo Pues lo que quede Sean Elementos Digamos Fuera de clase Entonces bueno A la semana 15 En el En la El jueves Estaríamos Haciendo La auditoría De cierre Que es una auditoría Relativamente corta Porque Ya solamente Mostrar evidencias Del libro Proyecto Que lo vamos a comentar Hoy En la clase de hoy Con eso Cerramos auditorías ¿Verdad? Lo que puede quedar abierto Todavía Son los proyectos Pero que eso Va a depender De las fechas Que ustedes Han venido Digamos Manejando Y La semana 16 ¿Verdad? Todo esto es la perspectiva Del cierre ¿Verdad? Es para que lo vayan Vayan viendo Además de que muchos cursos cierren Entonces para que se vayan organizando En la semana 16 Vamos a tener El ansiado Examen Que Austin Ha estado preocupado Bueno Ha estado expectante De él hacer rato Porque Creo que ¿Cómo? No es para el tema clase Cuando subí el quiz Ahí apareció 25% Y yo Uff Bueno Ese examen Lo vamos a hacer En dos partes Y voy a tratar De mostrárselos Un toquecito aquí Para que os lo tengan presente Voy a dibujar La semana 16 Lo vamos a hacer En dos partes Entonces La primera La primera parte ¿Verdad? Voy a dibujarlo Por aquí Que es lo que Vamos a hacer En dos partes La primera parte Va a ser la parte Que le vamos a llamar Un examen oral Grupal A la vez ¿Verdad? Este examen Lo que Lo que vamos a hacer De hecho Podríamos decir Que es más Un examen práctico ¿Ok? Y este examen práctico Está asociado A que En primera instancia Yo les voy a pasar Una práctica Grande Silla De Project Professional ¿Ok? Ustedes desarrollan Como grupo ¿Verdad? Porque digamos Que el examen Es grupal ¿Verdad? Entonces Como grupo Deberían De desarrollar Esa práctica Y asegurar De que todos Dominen Project Professional ¿Por qué? Porque al día Entonces Martes De la semana 16 Vamos a hacer Entonces Un examen Oral Práctico ¿Verdad? Donde El grupo Va a tener Que mostrar Que domina Project Professional Domina Lo que hemos visto ¿Verdad? No es todo El paquete Sino lo que hemos visto Pero a partir De la práctica Que es una práctica Más elaborada Hacen esto Y vamos a llegar Pura vida acá Lo que es importante También de distinguir Es que en este En este examen Práctico Vamos a utilizar Project Professional Definitivamente ¿Verdad? Y va a tener La connotación De que Las personas Que llegan al examen Me refiero a cada grupo Porque como les dije Es grupal Entonces tiene que ser Como han venido Trabajando en su grupo ¿Verdad? En donde La diferencia es Que el PM Aquí está el PM ¿Verdad? Este es el grupo El PM Debe procurar Que su equipo Este a punto Para hacer el examen ¿Por qué? Porque el resultado Va a ser El resultado De la nota De este examen Va a ser Un resultado De nota grupal Pero las respuestas Del examen Son individuales Vamos a ver Lo que quiero decir es El examen Va a tener Un conjunto De preguntas Que van a tener Que revisarse Conforme cada pregunta Ocurra Yo como profesor ¿Verdad? Le voy a decir Digamos que Este se llama Fulano Este se llama Perencejo Este se llama Pepe ¿Verdad? Entonces yo Igual la P también Y yo lo que voy a decirle Es Ok, la pregunta 1 Fulano Desarrollelo usted Fulano tiene que hacerla No puede tener ayuda De los demás Y fulano Tiene que responder Si fulano responde bien Bien para todo el grupo Si fulano responde mal Pues se pierde Para todo el grupo O sea Esta es la dinámica Que vamos a tener Después Le preguntaré A Perencejo Con la siguiente pregunta Después Le preguntaré A Pepe Y así Ok Esta es la dinámica Digamos que Vamos a tener De hecho Los que estudian Conmigo El semestre pasado Posiblemente Les puede sonar Más o menos similar Ok Podría haber Con comodines Podría haber Algunos comodines O sea A veces puede ser Que lo he hecho Es que No sé Digamos que tal vez Si Digamos Fulano dice Uy no sé Y puede ser que Sí Use un comodín Del 50% Pero eso se lo diré Ya en ese momento Ahí En el caso Que aplique Todavía no estoy No estoy seguro El punto es que Como es un examen Grupal Lo importante Es que Al prepararse Se preparan Teniendo la idea De que todos Tienen que saber O sea No es un trabajo Individual Es un resultado Del grupo Entonces Eso es el examen Que vamos a hacer El martes De la semana 17 Ok El jueves Ah bueno Y esto va a valer Un 40% De la nota Del examen Final O sea El 25 Un 40% Del 25 El jueves Es un examen Escrito Individual Totalmente Y este Es un examen Digamos pues Más tradicional En donde Lo que van a hacer Digamos Es responder Preguntas Que generalmente Estas preguntas Son preguntas De casos Ok O sea Que son casitos Chiquititos ¿Verdad? Pero donde Lo que tienen que hacer Es aplicar La teoría Este es todo El cuerpo De conocimiento Que ustedes Han estudiado ¿Verdad? La tienen que aplicar ¿Ok? A los casitos ¿Verdad? Que se van presentando Allí Esto vale El 60% Del 25% Que estaba Siendo Agosto Eso es lo que Vamos a tener En la semana Que posible ¿Verdad? Esta sería La semana 16 Y termina El curso Ahora Las notas No solamente Las tenemos ahí Todas completas Habría que ver Podría ser que Si nos fueron de acuerdo Si hay un grupo Que tal vez Algo queda Y aún así Quiere Después del 18 Que revisemos algo Tal vez puede ser Y si no sería Hasta Hasta enero ¿Verdad? Después de enero Cuando vuelve a arrancar El semestre 2 ¿Verdad? Recuerden que el semestre 2 No termina El 18 de diciembre Lo que termina El 18 de diciembre Nada más Es el ciclo lectivo Entonces ¿Para qué? Después del periodo de vacaciones No sabemos Volvemos Creo que es como 15 de enero O por ahí Es un mes Cuatro semanas después Es el 18 de enero Entonces queda ahí Cortado Ajá Esas preguntas No quede claro Esas preguntas Desde el martes ¿Van a ser Únicamente sobre el project O van a ser Como más generales? No, solo sobre el project Solo sobre el project En términos de Igual O sea, son orales ¿Verdad? Yo menciono Algo Comento Cómo hacer algo Y incluso a veces También Digamos que Que actúo ¿Verdad? En cada una de las preguntas Y Y al final Me responde Alguno ¿Verdad? Algunas veces puede ser Que tal vez A veces por ejemplo Digo cosas como AP Esta pregunta Yo quiero que usted me diga ¿Quién la responde? ¿Verdad? Y así juego Es un juego Es un poco más Esta figura De examen Es un poco más Jugamos Y la verdad No está en examen Pero me parece Muy valioso Digamos después Pero es más como Lo que No sé si ustedes Conocen Bueno Tal vez no sé Que conozcan Pero han escuchado De gamification Que también son Una forma De valorar Y de hacer clases También Entonces La idea es que Vamos a usar un poquito De esa técnica De gamification Bueno O gamification Así le llaman Que tiene que ver Un poco Con plantear escenarios Como que parecen De juego Entonces Esa es la intención Pero es sobre Project Luis Ok No lo voy a ir Más allá Sobre Project Ajá Adelante Alguien me preguntó Esos casos Me imagino que va a ser Un caso ¿Verdad? De un proyecto En el que uno va a tener Que tomar una decisión Entonces uno puede decir Que no El proyecto es muy riesgoso Y uno no toma el riesgo Y abandona el proyecto Puede ser Puede ser Pero En el caso De esto de Project ¿Verdad? Es más sobre Project ¿No? O sea ¿Cómo se hace? Yo necesito este escenario Donde tengo que hacer Una replanificación De tareas Y nada ¿Cómo eso se logra hacer? Entonces bueno Ahora El insumo que vamos a usar Para el examen Es Esta práctica O sea Ustedes la hacen Y la llevan al examen Pero para los casos Igual va a ser Respecto al proyecto Ah Esto Esto Estos Ah no Estos no necesariamente Son de Project No La verdad No son de Project Son de la teoría Se plantea un caso Y uno tiene que tomar Ahí el veredicto Exactamente Eso que me Ahora sí te entiendo Efectivamente así es Ahí Esteban Así es Digamos puede ser que usted diga Sí el proyecto debería Desfactarse O no debería tomar el riesgo O considerar tal cosa Puede ser que haya Varias perspectivas Siempre y cuando Estén justificadas María Paula Y digamos Esa parte escrita Tenemos de No hay media Once y veinte Para hacerlo O como una hora Para hacerlo O como Dos horas Dos horas Sí Sí Ahora yo la No creo que tenga Las notas De ese examen Inmediatamente ¿Verdad? Pues así Debo tener que revisar Los 20 y restos De ese examen 27 exámenes Profe Ese examen Es Sincrónico ¿Verdad? Como que todos nos conectamos A la hora de la clase Y lo hacemos Todos nos conectamos A la hora de la clase Y lo hacemos Ahí yo Ahí Está dándole vueltas Últimamente No me ha gustado En esta modalidad De los exámenes Así Como este El segundo tipo ¿Verdad? Porque sé que se presta Para muchas cosas Y por eso es que Prefiero A veces hacer un poco Este tipo Otro examen Donde estoy seguro De que Los que están Están allí Bueno en este caso Es grupal ¿Verdad? Y entonces los estoy Estoy actuando con ellos Estoy interactuando con ellos Ah bueno Y en este En este caso La cámara Tienen que tenerla activa En la medida posible Si alguien no puede Pues lo habla conmigo antes Pero necesito Estar seguro De que están ahí O que no haya Cosas por debajo Aunque es muy difícil Sé que Pero bueno Para mitigar un poco Esas cosas ¿Algo más? Sí profe Yo tengo una pregunta Ajá Digamos Cuando hacemos Este examen oral ¿Va a ser como Hace meses pasado Que nosotros Cogemos las fechas O usted las coge por nosotros Y ya nos dice Como conectes Este día hasta ahora No Estas son el martes En hora de clase Ok 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 Nada más que yo Yo los voy llamando ¿Verdad? Si no nos alcanza el tiempo Entonces sí tendríamos que ver Cómo lo manejamos después Pero Yo esperaría que Dado que termina Puede ser que tal vez No terminemos a las 11 y media Pero tal vez Podemos todavía tomar Hasta las 12 De todas formas No todos van a estar conectados El único que van a estar conectados Soy yo ¿Verdad? Todo el tiempo Y yo los estoy llamando ¿Verdad? Pero la idea es que lo podamos completar Ese martes En el tiempo de clase ¿Está claro? Sí, profe Ok ¿Alguna otra pregunta? O sea Lo que quería darles ahorita Con esta primera parte Era que tuvieras una idea Más o menos del cierre ¿Verdad? Del cierre del semestre Porque entonces vean Que de camino hay La auditoría de monitoreo y control Que esa probablemente La están haciendo Y bueno Que la terminamos de revisar La próxima semana Pero En esa semana Ya deberías de pensar En que te deberías de leer La lectura de Scrum ¿Verdad? Que ya hay Digamos que puede ser Todavía que tenga esta semana Y un poquito más Y también La auditoría de cierre Que es lo que va por ahí Y la práctica Que sería para la semana 16 Para que la Decidan cómo la van a manejar Lo que quiero aquí Es que el AP Aquí va a tomar un rol Muy importante Porque va a tener una tarea De que su grupo Esté bien Que su grupo Esté a punto Para poder tomar el examen ¿Verdad? Entonces ¿Cómo lo organizan? No sé ¿Qué van a hacer? No lo sé Y solamente Les voy a dar El insumo de la práctica Y ustedes determinan Cómo Se preparan para el examen ¿Ok? Profe ¿Y con qué Tante De la acción Usted nos deja Esa práctica? Se las puedo dejar Entre hoy Y mañana Ok Gracias ¿Algo más? Pura vida Entonces Listo chicos Voy a Volver Y vamos más bien A empezar A la clase de hoy Ok Bueno Ya estamos en punto ¿Verdad? Donde Podemos decir Que el proyecto Lo hemos iniciado Lo hemos planificado Lo hemos ejecutado Pero a la vez Pero a la vez De que lo ejecutamos Lo estamos monitoreando Determinamos varianzas Aquí ya estoy yéndome Como lo último que vimos ¿Verdad? Determinamos entonces Algunos indicadores Para saber si el proyecto Está bien Si está mal Reportamos su progreso Que se da durante Toda la ejecución Y en algún momento Después el proyecto termina Y entonces Viene el cierre Así como nosotros Hemos venido hablando De la parte De que cuando Iniciamos un proyecto Se inicia formalmente ¿Recuerdan? Cuando hablábamos De la iniciación Hablábamos del Project Charter Que era como Aquella cédula del proyecto Como aquella Acta de nacimiento Del proyecto Que era importante Que existiese ¿Verdad? Para que pudiéramos Tener la formalidad De usar recursos Organizacionales Y en todo proyecto No importa si es Altamente adaptable Altamente predecible Va a haber Algún tipo de mandato De que el proyecto Puede usarse El proyecto puede usar Recursos organizacionales La plata Personas Etcétera Siempre va a haber Esa 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 iniciación Pero también De esa misma manera En el extremo De la derecha Digamos Está el cierre Y el cierre También debe formalizarse O sea Un proyecto puede haberse terminado Pero no se formaliza Su cierre Lo que estamos dejando Es un espacio abierto Para que cualquiera Después Pueda interpretar O decidir ¿Verdad? Que tal vez el proyecto No ha cerrado ¿Y qué significa eso? Bueno Veamos a qué se refiere Hay dos procesos Nada más aquí El primero Se refiere Al proceso De cerrar Formalmente El proyecto ¿Verdad? Propiamente O la fase O que aquí Dicen las dos cosas Porque a veces puede ser Dependiendo del modelo O del ciclo de vida De desarrollo Que yo esté teniendo Por ejemplo Si es altamente adaptable Altamente predecible O sea El tipo de proyecto Puede ser que lo que yo estoy Es cerrando fases Por ejemplo En Scrum O en modelos ágiles Cada vez que termino Un sprint Uno podría decir Está cerrando una fase Entonces hay un cierre ¿Verdad? O Si yo estoy usando Todo el ciclo de vida Para hacer un solo Digamos El ciclo de vida Me refiero a la mevilla Estoy dibujando aquí ¿Verdad? Donde decíamos Que inicio el proyecto ¿Verdad? El proyecto se planifica Se ejecuta Pero también se monitorea Y controla Y se cierra ¿Verdad? Pero cuando decimos Que todo este ciclo Lo voy a hacer Puede ser que a veces Yo lo haga para todo el proyecto Y entonces en un momento Se cierra El proyecto Entonces puede ser Que se cierre el proyecto O se cierre la fase Dependiendo de eso De cómo yo estoy usando La mevilla En los diferentes modelos ¿Verdad? Que hemos venido hablando Y A la par Existe un proceso subsidiario Que está más asociado A la parte de compras Pero que este No lo vemos con mucho detalle Generalmente Lo hemos visto así Que es la parte De cerrar las compras O cerrar las compras Que hemos hecho O que hemos tercerizado En el momento Creo que lo hemos conversado ¿Verdad? A veces puede ser Que yo tenga un proyecto Y donde un work package Lo tercerizo Porque yo no tengo Toda la capacidad Para hacerlo Y prefiero Disminuir el riesgo Haciendo una tercerización Pero aunque esa es una acción De respuesta De un riesgo En el fondo Hay un contrato Y podría ser Que existe ese contrato Con alguien ¿Verdad? Que yo voy a tener que manejar Y si el proyecto termina Pues también debe terminar Los contratos Que yo he hecho con otros Esto es a lo que se refiere Esta parte Pero entonces veamos ¿Qué significa esto? Que es como el elemento Más importante Entonces bueno Los procesos de cierre Son los que utilizamos Formalmente Para terminar entonces Las actividades del proyecto O la fase Y cuando este grupo De procesos Lo completamos Lo que vamos a tratar De tener claro Es que tuve que haber Verificado Que todos los procesos Definidos Hayan sido completados O sea que no quede En otras palabras Ventanas abiertas O ventanas rotas O sea que todo Quede finiquitado ¿Verdad? Eso es en cierta forma Lo que queremos Entonces el cierre El proyecto O la fase Lo que vamos a hacer Al final Es finalizar Todas las actividades Definidas a través De todos los grupos De procesos ¿Verdad? O sea todo lo que Hemos venido hablando Con el fin de que El cierre efectivamente Se vea formalizado ¿Ok? Ahora ustedes dirían En cierta forma Hemos venido haciendo Un cierre del proyecto Conforme nosotros Vamos dándonos cuenta Digamos de que El alcance Se está logrando Por ejemplo Cuando hacíamos El Perify de Scope Que tiene que ver Con el asunto De las actas De aprobación De productos Si lo recuerdan ¿Qué es lo que Estamos haciendo En ese punto? Y pues estamos Cerrando el alcance ¿Pero qué se hace En el cierre? En el cierre Es tener presente Y ir a revisar Porque es un proceso De estar seguros De que efectivamente Toda la colección De actas Por ejemplo En este caso Es ese proceso De aprobación De productos Estén listas ¿Verdad? Que no se me esté quedando Ninguna por fuera Ni que se esté perdida O sea La formalización Lo que significa Es tener Todas las evidencias Adecuadas De que el proyecto Se completó ¿Verdad? Eso es un poco Ese aspecto Pero A veces También en el cierre Resulta que Uno podría decir Que nada más Voy a verificar Las cosas Que se hayan completado No, pues a veces También Voy a tener que Crear procedimientos ¿Verdad? Para coordinar Otras actividades Que tal vez No estaban dentro Del plan originalmente Solamente Para poder hacer Ese cierre Verificar Y documentar Los entregables Del proyecto Que tal vez No lo tenía Por ahí Y aquí Generalmente Se ve Dos formas Propiamente Procedimiento Del cierre Administrativo Ya lo vamos A comentar Más claramente Pero que esto Está asociado A que yo pueda Tener Un libro De proyecto Que de hecho Se construye Durante todo El proyecto Pero en este punto Yo lo tengo Que ir a verificar Y revisar Y el cierre De contrato Que son como Los dos tipos De cierres Que nosotros Podemos tener Por acá ¿Ok? El cierre Administrativo Entonces ¿Qué es lo que se hace? Primero puede ser Que implique Actividades adicionales ¿Verdad? Y roles Que no tenía Antes vistas Solo con la intención De cerrar No sé si me explico O sea Todas las actividades Que nosotros hicimos Durante el proyecto Y que estaba En el plan de proyecto No necesariamente Contemplaron Todas las actividades De cierre Puede ser que Las actividades De cierre Son muy particulares Entonces En el cierre Administrativo Yo voy a tener Que ver ¿Ok? ¿Qué? Que sería más Como un checklist De todo lo que yo Debo hacer Y quién lo debe hacer Para lograr Solamente cerrar Y cerrar formalmente Entonces Va a involucrar Actividades ¿Verdad? Las que sean necesarias Para ir Y revisar Todos los registros Del proyecto O sea El libro de proyecto Ver si hubo éxito Si hubo fracaso Recoger lecciones aprendidas Este es otro elemento Importante Que puede ocurrir O sea Si cierro una fase O cierro un proyecto Debería hacer Una recolección De lecciones aprendidas Y archivar La información Del proyecto Para que esta Pueda ser utilizada Después Por la organización O porque tal vez Se va a usar de base Para otro proyecto Ahora Todo esto Es sólo para Determinar al final Que mi proyecto Está terminando bien O está terminando mal Esperemos que no No se esté dando el mal Pero al menos Debería de tener Esa claridad Y principalmente Como se decía aquí Está más asociado A ir A asegurar Que todas las evidencias O toda la memoria Del proyecto Esté bien Eso es uno Voy a ponerlo así Asegurar Asegurar las evidencias Voy a ponerlo De esa forma Y el segundo Lecciones aprendidas Ok Somos los dos elementos Importantes Que pueden verse Desde el punto de vista De las actividades Que debo hacer Para cerrar Pero hay otro Conjunto de actividades Que a veces No las tengo Que se refieren A establecer Los El handover Y que es el handover Lo que hace el handover Es establecer Los procedimientos Para transferir Entonces El resultado del proyecto O sea transferir Los productos O servicios Que generó el proyecto A la organización Ok Ese handover Es muy importante Vamos a ver Y que significa eso Voy a ir a la pizarra Un momento Cuando yo tengo Cuando yo vengo Y esto es Yo no sé si lo recuerdan Más o menos Pero en una En algún momento Habíamos dicho Que un proyecto Del ciclo de vida De un producto Vamos a ver El ciclo de vida Voy a ponerlo mejor Ok El ciclo de vida De un producto Recordemos esto Porque si no Entonces no entendemos Que es el handover Vamos a ver El ciclo de vida De un producto Esto estaba Definido Porque tenía Los siguientes aspectos Las siguientes características Primero El producto Nacía Probablemente De una idea Que la organización Establecía Perdón Una idea Y que esa idea Puede ser que venga De un plan estratégico Según habíamos definido En algún momento Y si la idea Se concuerda Se completa Y la idea Se aprueba Y se dice La idea está puchiva O el plan estratégico Dice que es lo que Tenemos que hacer Y entonces decimos Ok Esa idea Pura vida Va Entonces ¿Qué pasaba después? Bueno Que venía Y se hacía el proyecto O sea El proyecto Nace de una idea Que en algún momento Se establece Puede ser Del plan estratégico Que dijimos en algún momento Queremos vender Un 25% más El próximo año Y hay que desarrollar Un nuevo software Esta es la idea Se aprueba el plan estratégico Entonces tenemos un mandato Ok De aquí Es de donde nosotros Podemos decir Que salió O surgió ¿Verdad? El Project Charter Que de cierta forma Nos dio la idea De que teníamos que Arrancar con esto Nos dieron recursos Y tenemos el Project Charter Y que a partir de ese Project Charter Entonces empieza el proyecto Ok Todo esto ya lo hemos conversado En algún momento Entonces viene el proyecto El proyecto se ejecuta ¿Verdad? Para hacer esta idea De producto Entonces Según vimos ¿Verdad? Pues el proyecto Pues va Va a hacerse Y posiblemente Pues va a cumplir Todo su ciclo de vida En el sentido De que Este proyecto Pues va A iniciar ¿Verdad? Se va A planificar Se va a ejecutar Se va a monitorear Y controlar Y en algún momento Se va a cerrar ¿Pero qué pasa? Entonces Lo que se espera En este punto Es que cuando yo cierro El proyecto ¿Qué ocurre? Que voy a tener Un producto Ya terminado En primera instancia Lo que yo esperaba Ser acá El resultado de esto Es que voy a tener Un producto Ese producto Puede ser un servicio Puede ser un producto Puede ser un bien Lo que al final Se esperaba Que el producto El proyecto Generara Este producto ¿Ok? ¿Pero qué pasa Cuando se cierra El proyecto? ¿Qué pasa Con la gente Que se va Que estaba aquí? Vamos a ver ¿Qué piensas? Voy a preguntar Algo Aner ¿Qué piensas? ¿Qué pasaría Con la gente Una vez terminado El proyecto? Aquí teníamos No sé si me estoy Dando a explicar Aner Aquí yo tenía Un conjunto De Personas Que ya vimos Que se fueron asignadas Para hacer el proyecto El proyecto termina Y si el proyecto termina ¿Qué pasa? Que toda esta organización Que en un momento Definimos En el planning Que se tenía que Tener Para hacer el proyecto Recuerden que el proyecto Fue una organización temporal Tiene un inicio Acá inició Y acá terminó ¿Qué pasa entonces? Adelante Steve Y después Austin Luego que termina el proyecto No se le da Como un periodo De prueba O algo así Entonces el equipo Tiene que continuar Por ahí Medio unido Por cualquier situación Que pueda ocurrir O algo así Interesante lo que decís Ok Perfecto Eso es Cierto En cierta forma Ojalá eso fuera posible Lo que pasa es que No necesariamente va a pasar De esa forma Y ya entraste en un tema De lo que significa Administración profesional De servicios de TI Es otro cuento Pero ya ahorita Les hablo de eso Porque Nosotros Lo que estamos viendo ahorita Es solamente un pedazo De lo mucho Que hay que hacer En una oficina de TI Gracias Ya me olvidó Quien fue el que participó Austin Adelante Sí Bueno Dino Se me ocurre Que Cuando termina Dependiendo de la naturaleza El proyecto Y si Si uno es un tercero O si es un proyecto interno Generalmente habría Una reasignación De recursos humanos O sea Como decir Ok Bueno Terminé el proyecto Vamos a Entonces Reasignarlo A este otro nuevo proyecto O tal vez Todo el equipo junto O algunos sí Otros no Exacto O sea El proyecto cuando cierra Aquí cuando se hace el cierre Verdad Aquí esto ¿Qué es lo que pasa? Hay un dispose De los recursos Bueno Tal vez suena muy feo ¿Verdad? Pero digamos que Para que me entiendan Verdad Hay un dispose De los recursos Los recursos ya no Van a estar más en el proyecto Porque el proyecto termina Al terminar Ya esta organización Deja de existir ¿Verdad? Y por tanto Las personas Van a volver O a sus Si eran personas Que estaban trabajando En el taller En el taller Automotriz Y van a volver A sus dependencias Y si era De la industria Del software Como lo mencionó También Puede ser que Estas personas Van a ser asignadas A otro proyecto ¿Verdad? Porque ¿Qué pasa? Y recuerda Que todo el presupuesto Que hice Para pagar A las personas Que estaban En el proyecto Principalmente Si fuera Tercerizado Era solo Por este periodo De tiempo Y la gente Y la gente Yo tengo que asignarle A otro proyecto Entonces ¿Qué pasa? Ya que una vez Que cierre el proyecto El producto existe Pero el producto Como tal Que era Para generar Esta idea Que iba a ser Que pudiéramos Vender Un 25% Más El próximo año ¿Verdad? Tiene que ser Adoptado En la organización Entonces Y ahora vuelvo A la figura De lo que dijo Antes El primer participante Es que no me acuerdo Quién fue Steven Ok, gracias Steven ¿Qué es lo que Lo que quería decir Es que En el momento En que el producto Termina y se hace Pues la organización Entonces Entra el proceso En que ahora Debe ser adoptado Por la organización Ok Entonces Voy a ponerlo aquí Como contexto Entra el punto En donde Ya no es una idea Ya se hizo Pero debe ser adoptado En la organización La organización Siempre estuvo Ahí presente O sea Ya no sé Si me explico Si yo hago Aquí una línea Voy a hacer una línea Aquí discontinua Solo para Como para separar La cosa Esto Está ocurriendo ¿Dónde? En El taller Automotriz Ok El taller Automotriz Decidió En su plan Estratégico Que necesitaba Vender más El 25% El próximo año Una forma De lograr eso Era impulsando Una idea De desarrollar Un software Estoy simulando Chicos Desarrollar Un software Que fuera Un ERP Que lograra Generar Un mayor Un Customer Un Customer Relationship Management Digamos Un sistema De gestión De administración De clientes Que permitiera Una mayor Lealtad De los clientes Entonces deciden Hacer una idea Y dicen Ok Vamos a hacer Project Charter Para que se haga Un proyecto Que va a durar Tantos meses O tantos años O un año y algo Para desarrollar El CRM Ok Es este CRM Aquí El Customer Relationship Management Así se llama Este tipo De sistemas Entonces Se desarrolla Y aquí ya tenemos El sistema Pero el proyecto Se va La gente Que estaba aquí Ya no está ¿Qué es lo que pasa? Que taller automotriz Se va a quedar Con la torta Más o menos Se va a quedar Con el sistema Y necesita Que sea adoptado O sea Ya ahora Este sistema Se convierte En un activo Un activo Que debe estar Adoptado En la organización Para que tenga sentido Que pueda vender O sea Que pueda coadyuvar A vender El 25% El próximo año Si este sistema No coadyuva A vender El 25% El próximo año Lo que hicimos Fue un fracaso Toda 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 La figura Fue fracasada No sé si ven O sea No hacemos sistemas Porque qué lindo O qué lindo Es el CRM Se hace el CRM Porque se espera Que el objetivo Del proyecto Se llegue a cumplir 25% El objetivo estratégico Se llegue a cumplir ¿Verdad? Entonces Adoptarlo O sea Hacer que se adopte Que se tome por aquí ¿Verdad? Implica Que taller Ah bueno Digamos que aquí Esta parte de abajo De la línea discontinua Era Lo que estaba Digamos Coordinando Industria del software ESA ¿Ok? ¿Verdad? Que era el encargado Del proyecto Y era el que tenía que hacerlo Pero Industria del software ESA Termina de hacer el CRM Y se va Adelante Edgar Adelante Profe Eso me imagino Que es como No me imagino Que ya soy Pero No está adelantando Pero digamos Como que yo hago Un sistema De contabilidad Por decir algo Porque antes Usaban papel Todo a mano Y ya se entregó Ese sistema Y que los empleados Sigan haciéndolo a papel O sea De nada serviría Entonces Es como que No tienen que usar Ahora el sistema Exacto Y que significa Cómo hacemos Para que el sistema Entonces se use Entonces ya empiezan A haber otras actividades ¿Verdad? Y entre de esas Además de esas actividades Uno podría decir Bueno Para que el sistema Sea usado Tiene que haber capacitación Pensando que Digamos Lo que estás diciendo ¿No? Entonces puede ser que Si dentro del contexto Del plan de este proyecto Se definió Que parte del alcance Era hacer capacitación Pues digamos Que ya mitigamos Un poco ese problema Pero lo que pasa Es que el software Como tal Para que sea adoptado Requiere de cosas técnicas ¿Quién le va a dar Mantenimiento a este sistema Cuando no estemos? Esa fue la pregunta Steven Steven por ahí iba Luego lo comento mejor ¿Verdad? ¿Pero qué pasa? Este sistema Tiene que estar en servidores Tiene que estar en algún lugar Que se pueda ajustear Tiene que dársele mantenimiento Y Pero la gente que lo hizo Ya no está ¿Me sigue chicos? En ese caso Tendría que haber Como un contrato de previo De que digamos Ok, bueno A pesar de que termine el proyecto Se asume un tiempo De mantenimiento O de soporte Para el sistema De X tiempo Eso puede pasar ¿Verdad? Pero también puede ser Que Taller Automotriz S.A. Ella Como organización Tiene un departamento De TI ¿Cierto? Ok, ok ¿Verdad? O sea TI En Taller Automotriz Nunca desarrolló el sistema Porque tal vez Lo que hizo fue contratarlo Tal vez no tenían tiempo Lo que sé Lo contrata Pero luego tiene que recibir el activo Y recibirlo No significa decir Tome Que lindo Y listo No Es que Tenga la capacidad De darle sostenibilidad Al sistema Entonces Este proceso De llegar y decir Ok Que este activo Puede ser considerado Y que entonces Sea adoptado Por la organización Es lo que se llama Hanover Esto es el Hanover Se le pasa el proyecto Al equipo Exacto 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 Ahora Algunas veces Puede ser que Taller Automotriz Tercerice Los servicios De información Vamos a ver Algunas veces Puede ser que Él tercerice Otra empresa Que sea la que le des Mantenimiento A los sistemas Por ejemplo En una organización De que yo trabajé Yo generalmente Trabajaba en proyectos ¿Verdad? O sea en proyectos Me refiero a ese tipo De trabajos Que ocurren Con un inicio Y con un fin Pero mi empresa Bueno mi empresa no La empresa en la que yo trabajaba También tenía servicios Que O daba servicios A las empresas Que querían tercerizar La parte de gestión De servicios ¿Verdad? Porque cuando el sistema Cuando el producto Pasa A la organización Y se usa Deja de ser Podríamos decir Un chunche Termina siendo un servicio El servicio Lo que espera el usuario Es que esté ahí corriendo Que tenga una cantidad Que dure Que no tenga caídas Que O que sí O que tenga SLA Bueno esos son otros términos Que tendríamos que Hablar mucho más Pero Al final el servicio Es Está arriba o no Entonces puede ser Que incluso Taller Automotriz Además de Como ver Como hizo Que contrató A ISA Pudo haber contratado A otra empresa Que es la que le da El mantenimiento A los sistemas Que ya están Corriendo Y lo que se manejan Ahí son tickets Para resolver los problemas Pero no es un proyecto Sino lo que hay Es sostenibilidad Porque ocurre siempre Siempre voy a tener Que estarle dando Mantenimiento al sistema Entonces Lo que significa La figura de mantenimiento Del sistema Podría ser Que esté subcontratada También O sea Que taller automotriz También a subcontrate Pero entonces ¿El Hannover A quién es? El Hannover Es esa empresa Para que ella pueda seguir Dándole mantenimiento Y ese Hannover Pueden ser Cosas Asociadas A las capacitaciones Técnicas De arquitectura Del diseño Lo que fuera necesario Para que el sistema Pueda ser adoptado Entonces El Hannover ¿A qué se refiere? Es una actividad Propia del cierre De los proyectos Y generalmente Significa Todas aquellas Actividades necesarias Para que este activo Que era esta idea Por eso Hablé aquí Del ciclo de vida De un producto Es porque el producto Nace con una idea Pero termina siendo Un producto Que luego tiene que seguir En la organización Aunque se creó Dentro del contexto De un proyecto Esta parte de acá Esta parte De mantener Los servicios De TI Ve que habló otra vez De la palabra Servicios Ya no tanto De sistema O de chunche ¿Verdad? Sino de servicios Esto generalmente Se utiliza Un cuerpo de conocimiento Así como hemos hablado Del PEMBOK Como el cuerpo de conocimiento Para acá Que se llama ITIL Yo sé que ustedes No lo conocen Tal vez La mayoría Pero este cuerpo De conocimiento Tiene las mejores prácticas Para sostener O para mantener Los servicios Crear nuevos servicios Y algunas veces Puede ser que Nuevos servicios Que se vengan Pues terminan Siendo proyectos Pero sería otro proyecto ¿Ok? Ahora cuando me dijiste Austin mencionó Podría ser que entonces Yo debería de haber metido Dentro del proyecto De que tenía Un mes de mantenimiento Y puede ser Pero lo metiste Dentro del alcance Entonces estaba Dentro del alcance Pero una vez terminado El mes de mantenimiento Se va Se acabó ¿Y qué pasa? De siempre vas a tener Que ser un handover Porque alguien Tiene que seguir Manteniendo el sistema ¿Lo ves Austin? Sí, o sea No es como que El equipo Que desarrolla El proyecto Bueno Sí, el equipo Del proyecto Que desarrolla El producto Va a quedar ahí Para siempre Tiene que Exactamente Tiene que El equipo Sí, sí Somos como ¿Verdad? Tenemos hijos Y los dejamos Y los abandonamos ¿Verdad? Los abandonamos En manos de otros Digamos más o menos Si es que Está Si es que estamos Hablando de esta figura Ahora Hay organizaciones En donde tal vez Como decir Taller automotriz Que desarrolla Lo interno Sin contratar En la buena práctica Es Los que hacen proyectos Deberían de hacer proyectos E irse para otro Porque las personas Que hacen proyectos Generalmente Tienen skills distintos A las personas Que solo mantienen Hacer proyectos Es mucho más retador O sea Tienen Más retador Hay más problemas Hay más conflictos ¿Verdad? Mantener El status quo ¿Verdad? Cuando uno dice Ya tengo un sistema Que lo que hay que hacer Es mantenerlo Y va madurando Va madurando Ya casi no se descompone O casi ya no tiene pulgas O a menos que ya En un momento Ya hay que hacerlo de nuevo Pero generalmente Las personas que están acá Son personas que mantienen Más el status quo Mientras que las personas Que están trabajando En proyectos Siempre son personas Que están en línea Estratégica ¿Se acuerdan? En el cuadrante de oro O sea que siempre están Haciendo cosas nuevas Y esto pues genera Pues más Más fricción En esta parte No tanto Pero entonces Porque ustedes Cuando vayan a trabajar Puede ser Puede ser que ustedes En un momento Puedan hacer Labores Ya sea De aquí De este mundo O labores De este mundo Depende de nuestra personalidad De nuestras capacidades Ojalá digamos Por ejemplo Cuando ustedes vayan A hacer la práctica A veces yo he notado A veces hay personas Van a hacer la práctica Si son organizaciones Como taller automotriz Terminan haciendo la práctica Y luego Le siguen dando mantenimiento Pero ¿Qué pasa? Luego de esto Los sistemas Taller automotriz No van a estar haciendo Sistemas cada rato Entonces terminan Haciendo mantenimiento Durante mucho tiempo Y a veces pues puedan perder Algún tipo de perspectiva técnica Porque entonces Se quedan en el status quo Pero a veces Hay personas que se ocupan De ese nivel aquí Pero ¿Qué pasa? Si yo más bien Estoy en una organización Como industria de software S.A. Que siempre está haciendo proyectos La dinámica es muy fuerte Siempre porque va a tener Que estar haciendo proyectos nuevos Estar aprendiendo Siempre más Porque siempre va a ir A ofrecer nuevos proyectos A otras organizaciones ¿De qué depende esto? Que vean Taller automotriz Su core business No es hacer TI ISA Su core business Sí es hacer TI Entonces ven Cuando ustedes vayan Al mundo Vean bien Dónde están Porque dependiendo Y si les gusta ¿Verdad? ¿A dónde están yendo? ¿En qué parte De tipo de empresa Del ecosistema Que hay? Bueno ya me metí Otra cosa Estamos en Hannover ¿Verdad? Pero creo Que queda claro No sé Nada más tal vez Si me confirman Entonces ¿Qué es el Hannover? Tal vez Me lo confirman Un momentito Nada más Esteban Esteban Cruz Entendimos Ah bueno Dani Que me está Levantando Entonces ¿Qué es el Hannover? Decirlo con tus palabras ¿De profesoría Entonces Traspasar El resultado De un proyecto O un producto final Hacia una empresa técnica Que le dé mantenimiento Y este proceso Ya no forma parte Del proyecto original Ya la gente Se localiza En otras partes También Ok Bien Entonces Tal vez Es traspasarla A otra empresa Para que pueda O sea Para la empresa Que lo solicitó ¿Verdad? Y puede ser Que sea La dependencia técnica Que vaya a asumir ¿Verdad? Lo que es importante Es el Hannover Como Hannover Si es parte del cierre ¿Verdad? Pero ya el producto Deja de estar en el proyecto Y todos nos fuimos ¿Verdad? Eso sí es importante Ok Entonces volviendo A la presentación Entonces Podríamos decir Que El cierre Administrativo Entonces Además de ir a ver Los registros Del proyecto ¿Verdad? Saber que esos registros Estén Estén bien Que todo lo que haya pasado Estén registrados Etcétera Él Hay que hacer El Hannover también ¿Verdad? Y Con esto Estaríamos diciendo Que podemos Más o menos Digamos que Finiquitar Que el producto Ha sido entregado Ahora sí Y puede ser Continuado O puede ser adoptado En la organización Ok Después Este es un ejemplo Por ejemplo De un Hannover Digamos A veces puede ser Que uno lo que hace Es que Uno dice Un Preparation Task Y lo que viene Es un conjunto De actividades Que son relativamente Tencas Para saber Si se completan O no se completan Para decir Que yo pueda Entregar el producto Entonces es un ejemplo Que va por ahí Ahora Antes de esto Me faltó algo más ¿Qué pasa con Este elemento De La parte De involucrar Las actividades necesarias Para recolectar Los registros Y esto es lo que yo Me refiero Al libro de proyecto Voy otra vez a la pizarra Que es el último elemento Que me hace falta aquí Ok Entonces Hannover Está por aquí Ok Y el otro elemento Que es importante Es el libro de proyecto El libro de proyecto Al final Podríamos decir Que es como un ampo Bueno Voy a tratar de hacerlo Como físicamente ¿Verdad? Un ampo Donde el ampo Generalmente Tiene Cejillas O pueden ser Muchos ampos ¿Verdad? Donde en cada cejilla De estas Lo que se presenta Al final Es Una Secciones De la memoria Del proyecto Eso es lo que tenemos aquí Secciones de la memoria Del proyecto Ok Entonces ¿Cuáles son esas secciones? Yo podría hablar De varias Una forma de verlo Y vean Que esto se va a ir construyendo En una forma continua Durante todo el proyecto Lo que hago en el cierre Es verificar Que todo esté bien Entonces ¿Qué tiene el libro de proyecto? Vamos a ver Voy a cambiar esto de color Ok El libro de proyecto Podríamos decir Que tiene ¿Qué secciones se las imagina? Vamos a ver Y algunas de ellas Yo creo que ustedes Ya se las imaginan Las primeras La primera sección No es que sea una primera Que otra Pero Generalmente Lo que va a tener En algún momento Es el plan del proyecto Antes del plan del proyecto Voy a ponerle mejor El charter El charter del proyecto O Sí El 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 charter del proyecto ¿Qué fue lo que nos dio pie A poder hacer el proyecto? El plan del proyecto ¿Verdad? Los entregables O podríamos decir Los entregables ¿Cómo se ven? O sea Si vemos Voy a poner aquí Las actas Constitutivas Las actas De aprobación De productos Entregables Ok Recuerden que esto Que está representando Si ustedes ven Esto lo que representa Es la ejecución Es la memoria La sección de la memoria Que dice que el proyecto Se ejecuta Recuerden Que la ejecución El principal resultado De la ejecución Es Los entregables ¿Cómo doy evidencia De que se dio? Por medio de las actas ¿Ok? ¿Qué otra cosa Tenemos también por ahí? Tenemos las minutas Porque es parte importante Las cartas Oficios ¿Verdad? Que representen cosas Que no vayamos A perdernos por ahí Además ¿Qué tendríamos? Informes de avance Esto ya lo hemos visto ¿Verdad? Porque a uno de estos temas Hemos hablado tanto Informes de avance Si es que corresponde Incluso Luego vamos a hacer El mapeo de esto Contra Scrum ¿Verdad? Porque alguna gente Piensa que no existe Estas cosas en Scrum Sí existen Pero existen En un formato distinto Y muy rágil Que es la intención ¿Qué más? Tenemos Control de cambio Control de cambio Muy bien ¿Ves? Perfecto Ven ahí donde van las cosas Control de cambios ¿Verdad? Y ahí van todos los números ¿Verdad? Entonces hay control de cambio Uno, dos, tres, cuatro Aprobado, no aprobado Etcétera Ahí van quedando Todos son formularios Independientes ¿Verdad? Y también Digamos que podríamos decir Que está el finiquito Del proyecto Este finiquito del proyecto Es una acta De cierre del proyecto Que es parte del cierre Pero que es una acta Que dice Todos estamos muy felices Y contentos Digamos que podríamos decir Y cerramos Y se llama así Finiquito del proyecto Y por último Tal vez habrá algo más No sé Pero las lecciones aprendidas Adelante Esteban Informes de avance Son las verificaciones De los entregables Los informes de avance Es lo que vimos La clase pasada Donde registrar Donde reportamos El progreso Registramos El performance Del proyecto Donde decimos Recuerda Que es un documento Por periodo A una fecha de corte Por cada fecha de corte Íbamos haciendo documentitos Donde informamos Cómo va el proyecto A eso se refiere Ok Entonces Si ustedes ven Yo no sé si están viendo ¿Qué tiene el libro El proyecto al final? Vean que cada una De estas cosas Representan Las etapas Que tiene un proyecto Vean Esto ¿Qué representa? La iniciación Este El planning Podríamos decir Ok Actas de aprobación De entregables Representa La ejecución Bueno Podríamos decir Y las minutas Y las cartas Podríamos decir Es ejecución Informes de avance Control de cambios ¿Qué es? Monitoreo Y control Y finiquito Y lecciones aprendidas Siempre ¿Ven? ¿Qué es lo que estamos teniendo? ¿Qué pasó En todo el proyecto? Ahora Cada uno de estos Vean chicos Que todos estos Tienen mucha tela Que cortar ¿Verdad? ¿Qué piensan al respecto A esto? Cuando digo Tienen mucha tela Que cortar ¿Qué se les viene Está viniendo a la cabeza? En este punto Tal vez Andrés Andrés Ulloa ¿Qué piensas? Como propio Lo que me refiero es O sea Si yo Si Imagínate que estás En la primera clase Y yo Pinto esto Versus ahora Que les estoy mostrando Lo vuelvo a pintar Pero con estas Lo vuelvo a pintar Hay una gran diferencia En el entendimiento ¿Verdad? O sea ¿Qué entenderías? No entendería la dimensión De cada una de esas líneas En la primera clase A hoy Y de lo que significa De profe En la primera clase Lo hubiera podido leer Y me hubiera confundido De todo Porque no sé A qué se refiere Con cada uno De los pasos Podría Podría hacer Como digamos Una suposición De alguna de ellas Pero Hasta este momento Podría entenderlo bien Ya que Ahora por ejemplo Tuve que hacerlos Cada uno de ellos Sí, sí Ok Porque por ejemplo Minuta Uno entiende que es una minuta ¿Verdad? La puede entender fácilmente Sin haber pasado por el curso Sí, sí Pero ¿Cuánto hablamos de minutas? ¿Verdad? Hablamos de que tienen que ser O sea Que son Multilaterales Que son importantes Para Todos esos Otros elementos No lo vimos ¿Qué se diga Del plan de proyectos? ¿Cuánta dimensión Significa eso? ¿Verdad? Que hemos conversado Y que hemos visto ¿Verdad? Que está asociado Bueno, entonces Que este es el libro proyecto Entonces lo que quiero decir es Esto lo vacías Digamos en esta parte Y a veces uno puede ser Que este libro Este Ampo ¿Verdad? Ampo Bueno, dice Ampo Este Ampo Pues puede ser que Bueno, en este caso Lo estoy viendo como físico Pero podría ser digital En este caso De todas formas Ustedes van a tener que ser Uno digital Entonces ¿Cuál es el cierre? La auditoría de cierre La auditoría de cierre Que ustedes van a tener que hacer Es presentar El libro del proyecto Con las Dos aspectos Principalmente adicionales Finiquito del proyecto Lecciones aprendidas Ah bueno Y el Hanover Tal vez Aquí no lo puse Digamos que tal vez Faltaba ahí El Hanover Si es que Digamos que tenía que Hacer ¿Ok? Perdón Voy a ponerlo acá Para que no se nos quede Botado ¿Ok? Entonces Adicionales Adicionales En el cierre Solamente podemos decir Que es El libro del proyecto Como un todo El acta El finiquito del proyecto Las lecciones aprendidas Y el Hanover Digamos que esto Esto sería lo que Se presentaría En la auditoría del cierre Ahora yo les decía En algunos momentos Por ejemplo Una vez En un proyecto Nosotros Ya terminamos el proyecto Ya nos íbamos Esta acción de aquí Esto que están viendo aquí Ya nos íbamos Del proyecto Y ya nos teníamos que llevar El libro del proyecto Porque el libro del proyecto Son evidencias Y que nosotros Tenemos que verlo Nosotros salimos En algún momento Con una perra Tuvimos que usar una perra Porque el libro del proyecto Cada ampo casi Que correspondía A una cejilla Era tan grande el proyecto Que al final salimos Con alrededor de 15 Ampos Y todos Grosísimos Pero el proyecto Era de cuatro años Era muy importante Y era muy grande Entonces Venga A veces puede ser que El asunto No es tanto que sea De una forma u otra Ahora La figura es importante Que se distinga Que sea como Lo que representa un ampo ¿Qué es lo que pasa Con un ampo? ¿Cómo es un ampo? Un ampo usted lo abre Abre la bisagra No sé cómo se llama eso El aro ese que tiene Y le agrega documentos ¿Verdad? Entonces eso Eso es lo que Lo que tiene sentido El sentido es que Cuando yo estoy haciendo minutas Y pues Yo no tengo todas las minutas De un solo tiro Van ocurriendo en el tiempo Conforme van ocurriendo Las voy agregando al expediente O sea El libro del proyecto Al final es un expediente Que también podríamos llamarlo así ¿Verdad? Que es como El expediente del proyecto Adelante Austin Fue una pregunta Y lo digo también Porque Bueno Yo Yo he sido asistente En la escuela De ciencias del lenguaje Y ahí tienen Libros de actas De todos los memos Y cosas que hayan ¿Verdad? Se hayan realizado Años anteriores Entonces tienen Bueno Un montón de libros ¿Verdad? Tienen una gaveta llenísima Y eso lo tienen ahí Como un historial Lo que digo yo es ¿Qué tan necesario? O sea A la larga ¿O qué tan beneficioso Es mantener todo eso? O sea Yo sé que digamos Por ejemplo Si sucediera una eventualidad Entonces uno puede ir Hacia atrás Y ver Ah no Mira Aquí se confirmó Tal fecha Que sucedió esto Pero No sé Es que En el caso En el caso De los departamentos Como el técnico Es más De hecho Son muy burocráticos Más burocráticos Todavía Pero es que De tal De eso Hay principalmente Un principio De legalidad ¿Verdad? Porque cada órgano Colegiado Tiene una figura legal Y tiene que responder Por sus actos No registrar Lo que se acuerda Se genera un problema O incluso En una En una empresa privada Por ejemplo En la parte contable Tiene que llevar registros De los cinco Cinco años de registros Y eso es un expediente También Aunque estés en la parte privada Me refiero A la parte financiera Propiamente Nosotros es que No vemos eso Entonces creemos Que el mundo No tiene eso Pero no Está lleno De esas cosas Lo que pasa En nuestros proyectos Es que Usted hace esto Porque usted No puede darse el lujo De que usted Fue contratado Y luego te hagan Una demanda Porque no cumpliste ¿Cómo demuestras eso? Si usted no tiene Por ejemplo Las actas de Provención entregadas Sí Eso es el principal Beneficio Siento yo Sí Eso es Ahora Una vez que te vas Y tal vez pasó Ya No sé Un año Y usted dice Descarto todo esto Y listo ¿Verdad? O lo tengo por ahí Tal vez en digital O lo que fuera Digamos Puede ser que se quede por ahí Ahora Esto debería salir En forma natural Digamos No debería ser un esfuerzo Crearlo Porque más bien Esto va ocurriendo Conforme el proyecto pasa Lo que va pasando Es que se van incorporando ¿Verdad? No es que yo espero Que venga el cierre A que yo lo voy a hacer No En forma natural Debería de salir Si no Más bien Uy Sería incomodísimo Y además sería Un montón de trabajo Entonces Sí Sí me explico Sí Sí Tal vez Es como si Tanto papeleo Tal vez Haciéndolo digital Sería como mucho O sea Así uno no lo ve ¿Ah sí? Y puede ser digital O sea Yo aquí lo presento así Pero para entender La figura de Ampo De que usted abre la argolla Y mete un nuevo elemento Esta semana Y otro elemento más La otra semana Y así Pero puede ser digital Siempre y cuando Sea formalmente válido ¿Verdad? O sea Por ejemplo Si yo tengo las actas De aprobación de entregables Y la firma es firma digital Por dicha Tenemos ya una ley Que nos lo permite Y nos lo faculta O sea Ya ahora Con firma digital Vale igual que la firma De puño y letra Profe Y preguntas Que como aparte Cómo funciona Sobre la firma digital Que no sé ¿En qué sentido? O sea digamos ¿Qué consiste Una firma digital Válida? O sea Ah bueno Es que para tener Una firma digital ¿Verdad? Esto tiene que ver Más con cripto Hay una criptografía Y otras cosas Más allí ¿Verdad? Pero lo que hay Es que el Banco Central Tal vez el modelo Como el modelo Que se entendería Para todo el mundo Es el Banco Central Tiene una raíz Maneja una raíz Ahí de llave De llave privada Es un concepto De llave pública Y de llave privada No sé si alguna vez Lo han oído Y esta El Banco Central Tiene la raíz país Y eso hace que Cuando yo pido Una llave Una firma digital Se asocia A mi número De cédula ¿Verdad? Y el Quien crea Las firmas digitales Al final Lo que hacen Es crear Una nueva Llave Digamos Que es para mí La mía Privada Que está En un En un chipsito Que es como Una tarjeta Como una tarjeta De crédito No sé si las han visto Y esta tarjeta De crédito Es la que yo uso Para firmar ¿Verdad? Entonces siempre Se toma esa llave Y eso representa Cuando se hace la firma Él tiene hecho Que estar conectado A internet Porque hace un timestamp Que tiene que ir Al Banco Central Para revisar La validez del tiempo Y otras cosas más Con eso lo que hace Al final Es como garantizar El no repudio Que es el concepto De fondo Es que cuando yo Firmo digitalmente No puedo repudiar Lo que firmé Y dar el chance De decir Que eso no fue Yo quien lo hice Hay un concepto Técnico De fondo Mucho más elaborado Que esto que estoy diciendo Pero Por dicha En un momento En la ley En nuestra legislación Ya se permite Y se ve como legal Entonces Tiene el mismo efecto Y si es así Entonces yo puedo Tener todo digital Pero en el documento Que uno firma Ahí sale la firma De uno ¿Qué pasa? Sale el numerito No sale Es como un sellillo Aunque detrás ¿Verdad? Está toda la parte De seguridad informática Que se le incorpora ¿Verdad? Con llave pública Llave privada Pero es un sellillo Dice Firmado por Mauricio Arroyo Taca Taca Fecha tal Hora tal Y eso fue En el banco Que tiene que ir Hasta el banco central Ahora el banco central Maneja en una bóveda Yo la conocí En el momento Es una máquina Relativamente sencilla ¿Verdad? Pero lo único que hace Es manejar El certificado raíz Y Y está Custodiadísimo O sea Están las bóvedas Del banco central Las bóvedas Donde se maneja El dinero ¿Verdad? El dinero efectivo Pero ahí también Está dentro de eso Dentro de la bóveda Hay otra bóveda Donde está La máquina Que tiene Los certificados Digamos Que nos Que nos garantizan Esa cosa Entonces Ese es el El sentido De hecho Nunca has visto Un documento digital Firmado Yo creo que Es Bueno Yo había visto Uno que Aparece como Firmado por la persona Y creo que Tiene como un símbolo De Adobe No sé por qué Exacto Porque Adobe Es un Es un lector De este tipo De servicio Sí Es así Eso es lo que Lo que hace Ahora Solo son válidos Digitalmente Si usted lo imprime No es válido No se pueden usar No se pueden usar Físicamente Ok Bueno En fin Creo que Con eso Estamos más o menos Pues ya claros ¿Verdad? Ah bueno Una cosa que iba a decir Y un poco Por el comentario Que hizo Austin De Que un montón De pepeleo Estas mismas cosas ¿Verdad? Algunas de ellas Puede ser que se simplifiquen En modelos Altamente En procesos Altamente O proyectos Altamente Adaptables ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si existen Estas figuras Lo vamos a ver En la clase Que les decía En la semana 15 Vamos a tratar De hacer ese mapeo Donde estas cosas Como concepto De fondo La mayoría Están allí De alguna forma Lo que pasa Es que no entramos En documentar Tanto Y existen Otros elementos Que nos ayudan A poder estar seguros De eso Pero vean Por ejemplo ¿Qué pasa Si yo estoy En un proyecto Que es altamente Adaptable Donde la forma En que se contrata Digamos La forma en que Se contrata No es por precio Fijo Si no es por Tiempo y materiales O sea Cada mes Me pagan Lo que yo hice Y además Cada mes Porque cada mes Tal vez tengamos Un sprint Digamos No sé Cada mes Me aceptan O no me aceptan El sprint Cada mes Me aceptan Lo que no queda bien Va para el backlog Y vuelve de nuevo ¿Qué es lo que estoy teniendo? Un juego De microproyectos Siempre Entonces Al final La relación O la forma En que juega Tal vez De nuevo Esto lo entenderemos O mejor Ese martes De la semana 15 La relación Es tan distinta Que me permite Sentirme tan tranquilo En que la parte contractual No termina siendo Tan requete relevante Porque cada mes Se resetea Mientras que si yo tengo Un proyecto Con el sector público Por ejemplo No te van a permitir Un proyecto Manejado generalmente Por Por tiempo Y materiales Y eso El alcance El alcance En un proyecto Ya sé Ya sé Lo que vamos a ver Ok Algo más Por aquí Otro comentario Yo lo que espero Al final Es que ustedes vean Es que ustedes vean Que muchos De estos aspectos Que hemos hablado Aquí Aunque suenan A que es documentación Ojalá que hayan Percibido Que no es lo mismo Que documentar El sistema Lo que nos aburre Mucho Siempre nos aburre Documentar Yo sé Pero la parte De hacer la docu Lo que ustedes le llaman Hacer la docu La parte técnica De esta cosa No estamos hablando De los mismos términos O sea Tienen objetivos Completamente distintos Muchas de las cosas Que aquí hemos dicho Ahora También por ejemplo Yo puedo documentar Lecciones aprendidas Y si no las documento Entonces nunca quedó La memoria Y luego viene otro proyecto Donde es parecido Y nunca aprendí Porque nunca las pude ver Entonces puede ser Que a veces Isa Mantenga la posibilidad De tener Lecciones aprendidas En algún lado Como un banco De un área De un knowledge base Una base de conocimiento Que se va generando Conforme van haciendo proyectos Durante toda la vida De la empresa Pero y si no hago esto Prova de ser que Voy a estar condenado A estar repitiendo Los mismos errores Venga Aquí tiene que ver Con madurez Y otras cosas más Bueno Sí En su experiencia Se usaba mucho O sea Se revisaban Las lecciones aprendidas O No Las lecciones aprendidas Sí 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 Depende Algunas veces no Verdad O sea Pero generalmente Sí se hacía Como una sesión Al final del proyecto Donde se Como si fuera Una sesión Donde Ya terminamos ¿Qué aprendemos ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos repetiríamos? ¿Verdad? ¿O qué repetiríamos? Y lo hacíamos Pero solo al final Digamos Al final Ahora ¿Por qué? Porque al final Las lecciones aprendidas Ocurren en el cierre Puede ser el cierre del proyecto O el cierre de fase Ok Sí, no Lo que oigo es que tal vez Bueno Con cierre de fase Sí tiene sentido Porque entonces eso Queda en memoria reciente Las lecciones aprendidas Para la siguiente fase Pero yo voy a decir Termino un proyecto Y ya Y bueno Sí Las lecciones aprendidas Y luego otro proyecto Y no las retoma Yo siento que Puede caer en el efecto ese De repetir los mismos errores Entonces creo que Es muy interesante O sea ¿No sería bueno Como al principio Un proyecto Que uno Como los rituales iniciales Sea revisar lecciones Aprendidas Pasadas Sí De hecho Depende de cómo uses la MEBA ¿Verdad? Porque si vos Por ejemplo Si estuvieras en un modelo cascada Y la MEBA la usas En cada una de las etapas Por ejemplo Vas a usar la MEBA De inicio al cierre ¿Verdad? Iniciación hasta cierre Para hacer solo la parte de análisis De requerimientos Terminas de ahí Y haces lecciones Aprendidas ¿Ves? Y luego vas al diseño Y haces la MEBA En ese diseño Entonces cada una De las etapas Del ciclo de vida De ingeniería de software Puede ser que uses Todo este ciclo de vida Que hemos dicho aquí Bueno No sé si lo recuerdan La primera clase La segunda clase Lo vimos Que yo puedo usar la MEBIA En forma distinta En el ciclo de vida De ingeniería de software Entonces Si yo usé iniciación Planeación Etcétera Todo eso Para la parte de análisis Entonces perfecto ¿Qué pasa cuando termino La parte de análisis? Hago Cierre Y por tanto hago Lecciones aprendidas Viene el diseño Hago lo mismo ¿Verdad? O ¿Qué pasa en Scrum? O en proyectos ágiles Las lecciones aprendidas ¿Cuándo ocurren? Cada vez que hay una Spring Retrospective ¿No es cierto? Luis 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 Me dijiste Me pareció entenderte La otra vez que hablábamos Que vos Trabajas mucho Con metodologías ágiles ¿Es cierto? Sí Relativamente O sea En el pasado Sí lo he trabajado más Ahorita Está un poco en pausa Ok Pero ¿Qué es lo que pasaba En una En Spring Retrospective? ¿Sí sabes qué era eso? ¿O lo usabas en algún momento? La reunión que se hacía Después de cada Interacción Ajá Se hablaba Bueno Más que todo Lo que se hacía Era como hablar un poco De 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 cómo habían quedado Las cosas De De O sea Si se ha faltado algo De qué también habían quedado Como los procesos Y todo eso De si hubo algún conflicto O algo así Y entonces Se buscaba como Llegar como a acuerdos Si había como algo Por mejorar ¿Qué era eso? Una parte de eso es Lecciones aprendidas No lo veo Sí Entonces En ese caso Cumple mucho Lo que dice Austin ¿Verdad? O sea que yo Cada fase Estoy cebrando Y lo estoy haciendo Hay mucho Hay mucho que ver Tal vez no sé tanto Que se documenten ¿Por qué? Porque estoy teniendo Espacios de planificación Muy chiquititos De meses Cada mes Hay un efecto De planning Pero luego Lo veremos mejor Y vamos a hacer Ese mapeo mejor todavía En la En la siguiente En ese día Del martes De la semana 15 ¿Alguien levantó la mano? Perdón Me apareció ahí Adelante Aproferir aquí Digamos Eso de lecciones Aprendidas Digamos Al final del proyecto No se puede Como Como hacer Todo un No sé si Como escribir En un librito Todas las cosas Importantes Que sucedieron ahí Que se pueden Reutilizar Y tomar eso Como si Como si Como si Y la registra Y la registra Que tengan Que tengan Que tengan Con el Tipo De proyecto Antes De empezar A hacer El planning Entonces Entonces Es una forma Digamos Donde La La madurez De la empresa Va más allá De la madurez En hacer proyectos No sé si me explico Si no va En su operación Como empresa De software ¿Me expliqué? Sí, sí Era eso Digamos Que Que lo llevaran Así como Digamos A un Knowledge Base Y Ya en el próximo Ya saben Cómo hacerlo Y más o menos Que Ya tienen Como una estructura Digamos Base De cómo ir Manejando Todo Exacto Exacto Pero vea Qué pasaría Si yo no tengo Implementado Una gestión De proyectos Que saque Lecciones aprendidas ¿Cómo se llena Este Knowledge Base? ¿Verdad? Y puedo tener El Knowledge Base Pero al final Nadie la llena Porque nunca En cada proyecto Hemos creado Una disciplina De buscar Identificar Las lecciones aprendidas A pesar de que Tal vez pueda sonar Como burocrático En términos de hacerlo Lo importante Es el fondo ¿Verdad? Es sacar Las lecciones aprendidas Aunque tal vez Aquí lo vemos Un poco raro Porque Lo vemos burocrático Porque significa Ser un expediente Pero Miren A veces puede ser Que el libro proyecto No sea tanto implementado Así Sino por medio De bases De datos O yo que sé Y eso está bien ¿Verdad? La forma No es tanto el punto aquí Es el fondo El saber que esas cosas Estén allí Para cuando se venga O por ejemplo Control de cambios Que habíamos dicho ¿Qué pasa con los controles De cambio Que quedan Que no son aprobados? Si resulta Que puede ser Mi fuente Para el siguiente proyecto No vale la pena Tener registrado eso Pensar que eso Puede significar Un 50% De un proyecto De un millón De dólares 500 mil dólares Más Para el próximo Proyecto que viene Vale toda la pena Del mundo Tenerlos registrados Que no se me pierda Es el miércoles No sé si me explico Perdón por el miércoles Pero bueno Esos elementos Por eso les digo Que este tipo De documentación Este tipo De registro Tal vez Para no hablarlo Como documentación Tiene dimensiones Mucho más allá Que pensar En documentar Por documentar Tienen Casi todos ellos Los hemos hablado Y hemos visto Las dimensiones De por qué existen Por qué los hacemos ¿Verdad? No es un simplemente Hecho de que Documentar Por documentar Ok ¿Alguna otra pregunta? Si no creo que Estamos por aquí En el chat Pero Ok Listo Voy a volver a la presentación Entonces Que creo que Ya estamos casi Por terminar Ok Yo creo que Con la pizarra Quedó más claro Qué significa Entonces cerrar el proyecto Y Luego viene Lo del cierre Del contrato Que les había comentado Que se refiere A establecer Pues todas las actividades Para que se cierre Los contratos Que se hayan hecho Dentro del proyecto O sea lo que se haya Tercerizado Y ver que Las se hayan Alcanzado Los términos Y condiciones Contractuales Que se hayan hecho Para que se hayan Establecido Podría implicar La ejecución De actividades Que tampoco Tenían el plan Me refiero Solo para cerrar Y también Debe considerarse El caso Del cierre Del contrato Antes de cumplir Cubrir todo el proyecto Todo el proyecto Como tal ¿Qué es lo que Al final esperamos Con el Close project Or phase ¿Verdad? Que les decíamos La documentación Formal De aceptación ¿Esto qué son? Ya lo habíamos visto ¿Verdad? Los Que los entregables Hayan sido aceptados El archivo Del proyecto Que es el libro Del proyecto Que ya lo vimos En la pizarra Recientemente ¿Verdad? Que es la documentación Resultante De todas las actividades Del proyecto La documentación Del cierre Del proyecto Se refiere Principalmente A los elementos Adicionales Al archivo Del proyecto Que ya también Lo mencionamos Voy a mencionarlo Aquí de nuevo ¿Qué se refiere? A las lecciones Aprendidas Al handover Ok Y el finiquito Ok Entonces ven que Lo que ya Definimos En el libro Proyecto Que ahí va Y bueno También a veces Hay información Histórica Que consta Información Histórica Como tal Y las lecciones Aprendidas Ah bueno Lecciones Aprendidas También está En esta parte Que ya también Lo vimos Venga yo me adelanto A las filmitas ¿Verdad? O sea que al final Ojalá eso se convierta Como un knowledge base ¿Verdad? Para el proyecto Pero lo ideal En una empresa Es que sea un knowledge base Para todo Y que sea utilizado En proyectos futuros Ok Y con eso Pues cebramos Ok chicos Entonces Volviendo aquí Podríamos decir Que con lo que hemos visto No sé si hay alguna pregunta Yo creo que Con la pizarra Esta principalmente Ya Queda claro ¿Verdad? Lo que hemos visto Hasta ahorita Teniendo eso Ahorita Me gustaría Escuchar a ustedes Algunos de ustedes Unos tres o cuatro personas Cuando nosotros Empezamos el curso Ya digamos Con eso estamos Cerrando la teoría Creo que con eso Podemos decir Ya sabemos Qué significa hacer proyectos Esta parte de acá ¿Verdad? Después de que yo Tenga una idea Y que tengo que La idea de crear Algún producto O servicio Tengo que hacer Toda una gestión De proyectos Que son estos elementos Que hemos visto Durante todo el curso Para al final Poder usarlo En la organización ¿Verdad? Y que efectivamente Se logre el objetivo Del proyecto Que es llegar A algo más allá Que solamente el software ¿Verdad? El software es un medio Para lograr algo En la organización Adelante Steven Me parece ¿Quién fue Steven? ¿O quién levantó la mano? Por ahí Ví el que levantó La mano Yo profe Tengo una preguntilla Adelante Andrés Uno Digamos Como empleado No puede Proponer un proyecto O siempre tiene que esperar Como que Los altos mandos Digamos así Deciden alguno Yo no puedo proponer ideas Y hacer mi propio proyecto En una empresa Y conseguir mi equipo Y todo ¿O solo tengo que esperar Como que El jefe de todo Nos diga Ah, es que Háganme en esto Por favor No Andrés Pueden existir De las dos formas O sea Puede ser Top down O puede ser But on up Pero si es But on up Aún así Lo que tú propongas Tiene que estar alineado A los objetivos De la organización Y este Este tiene ¿Qué significa? Que en ese caso Vos como proponente Conoces la organización Empiezas Para poder pensar Que vaya a tener factibilidad De que te den ¿Qué? El check Este No sé si me explico Porque si vos vas a proponer Un producto O un servicio O lo que fuera Que no va acorde Al core business De la organización O lo que la organización hace Llevan a verlo Como un Una inversión Que no va a tener retorno ¿Para qué vamos a hacer? No sé si me explico Andrés Sí, sí Que se le dan el visto bueno Y cumple con los objetivos O sea Digamos Si a la compañía Le sirve Sí, exacto Si a la compañía Le sirve Exacto Pero ¿Cómo sabes Si a la compañía Le sirve? Si usted se convierte En alguien estratega Y no solamente Sos un coder No es que solo Sos código No Es que Entonces entiendes El ton y son De la organización Sabe cómo baila La organización Cómo gase plata La organización Cómo gasta La organización Y entonces Ahora sí Si conoces todas Las cosas Ahí es donde entra La parte estratégica ¿Verdad? Y yo como ingeniero Puedo proponer algo Que mejore esas cosas Probablemente te va a dar pelota Pero si vos decís Que qué chido hacer Un CRM Porque me encantan Los CRM Probablemente no te va a dar pelota No va a ser como algo asociado Y más Si tienes esa actitud De pensar desde esa perspectiva Es muy probable Es muy probable que terminen Termines teniendo Digamos a cargo Más bien muchas responsabilidades Porque Y te van a ir dando Más Más responsabilidades Sobre las ideas Que vayas planteando Y Empezar a jugar Roles más Vamos a decir Más estratégicos Digamos que podríamos decirlo Desde esa perspectiva No tan transaccionales Pero puede ser De las dos formas Andrés O sea A veces vienen Desde la organización Pensados por los altos mandos O a veces puede ser Que venga Si la organización lo permite Bueno Pero siempre pensando En que esté alineado Ok Ok Entonces volviendo A la pregunta que iba a hacer Perdón Andrés No sé si hubiera algo más Eh No, no Solo era eso Ok Entonces quisiera Darme unos Unos diez minutitos Tal vez Para escucharlos ahora Cuando yo Cuando empezamos el curso Empezamos hablando Yo les dije a ustedes ¿Cuál es la expectativa Que ustedes tienen del curso? ¿Verdad? Yo no sé si lo recuerdan Entonces yo les pregunté Eh Y fui por todos ¿No? Y todos me dijeron Algunos me dijeron No tengo ninguna expectativa Otros me dijeron Tengo esta expectativa Eh Quisiera escucharlo Digamos Escuchar Si esa expectativa La pudimos sustenar O sea Con lo que hemos visto Hasta ahorita En la teoría ¿Verdad? Si ustedes sienten Que el curso O lo que hemos visto Ahorita teóricamente Nos falta alguna parte Práctica ¿Verdad? Ha Le dado respuesta Digamos A lo que Estaban imaginando En la primera clase O que al menos No sabían que era Pero que ustedes Querían conocer Entonces me gustaría Escuchar Algunos de ustedes Luis Adelante Bueno Desde mi parte Si siento Como que Para Para empresas Así súper grandes O para el estado Así como que uno llega Como a un proyecto En específico Eh Y que está Muy bien planteado Y que tiene como Todo un equipo De trabajo Siento que en realidad Si Si es Demasiado Demasiado necesario Como Este conocimiento Y si Si se aprovecha Bastante Como para Incluso Uno que Que tiene que Al final de cuentas Como convivir Con gente de administración De empresas Y así Tal vez como manejar Cierto lenguaje en común Como para no estar ahí perdido Es también importante Tal vez como Lo único Ahí como que me queda Ahí una espinita Es como Como ya como En proyectos Como de De emprendimiento Y así Que Que todo es súper Desordenado Muchísimo más desordenado No hay tanta cantidad De gente como para Dividir tanto los roles Entonces me queda como Esa duda Como de De cómo manejar un proyecto Dividir donde Está casi que uno De Zoila Y tiene Pero que igual Tiene que llevar a cabo El proyecto Muy bien Pura vida Gracias Luis Ojalá podamos ver Si eso lo podemos resolver En la Semana 15 Martes Porque efectivamente Los altamente adaptables Es para la innovación ¿Verdad? Pero lo conversaremos Tal vez ahí un poco más Pura vida Luis Muchas gracias Gracias por tu comentario Esteban Adelante Si A mi Las expectativas Era más o menos Así que me ayudara A saber Cómo manejar un proyecto Pero el detalle Es que Efectivamente Como este cuerpo De conocimiento O sea Este curso Realmente abarca Muchísimo más De lo que yo esperaba Realmente Que abarcara Solo un proyecto X Ahí Que digamos No 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 Esteban Muchas veces Todo el El cuerpo De conocimiento Yo les decía Desde el Por inicio Es todo O sea Yo estoy Hablándoles de todo Pero Uno Como PM Dependiendo del tamaño Del proyecto Determina Qué tan extensivo Es o no En el uso De las buenas prácticas ¿Verdad? O sea No Podría ser que No sé Por ejemplo Sea un proyecto Tan pequeño De dos o tres personas Que la parte del riesgo No parece ser necesaria De manejar Porque nos conocemos Desde hace tiempo La comunicación Es súper fluida Y no vamos a poner A hacer eso Pero tal vez Si yo estoy diciendo Que Al menos Debería tener un No sé Por ejemplo Que vos Esteban Vayas a hacer un proyectito De un camarón Bueno Yo sé cómo le llaman ustedes Y vas a ir a una organización Que Y tal vez Vas a trabajar Con dos compas más Que se conocen muchísimo Que tienen una dinámica Que ya saben muchísimo Sobre la tecnología Y tal vez El manejo de riesgo No es importante Ni tampoco voy a hacer Un plan de comunicaciones Tal vez Porque no tengo Mucho más que hablar Con una persona Me explico O sea No me pongo a hacer Todo esto Me explico Puede ser que Como dijo también Luis Creo Una organización grande Puede ser que El proyecto es tan grande Que si no manejo Estas formalidades Un error Puede significar Miles de dólares ¿Verdad? Podría significar eso Pero En el caso De que sea pequeño Y puede ser Que no tengo Que irme talla Y lo único Que tal vez Tengo que hacer Es presentar Un plan de proyecto Que lo que tiene Es el plan Del alcance El tiempo Y el costo Y el resto Tal vez no me importa Tanto Porque mínimo Debería decir Cuánto voy a cobrar O sea No sé si me explico Esteban Con respecto a un camarón No se entiende Que se refiere Sí Un proyectito Y no tan Sí Pero que usted Va a ir a Que usted Te están contratando Que hagas Hoy Ahorita Hoy ¿Verdad? Usted Debería dejar Algo por escrito Por lo menos Que te están Que te están pidiendo ¿No? ¿Y qué es eso? El plan del alcance ¿No? Sí El tiempo El costo Es como Luis Siempre lo ha dicho ¿Verdad? Como lo más importante Como La cabeza Sí Toda la Perfecto Sí Exacto Sí Porque mira Ustedes se van Y no No dejan nada Por escrito Yo recuerdo Una vez me dijo Un estudiante Profe Es que Si yo hubiera visto Este curso antes Lo hubiera hecho Pero es que No lo sabía Y hizo un camarón Antes de ver el curso Y qué pasó Y que resulta Que decía Pero es que Mi cliente Mi cliente ¿Verdad? Y que al otro Me pedía más Y me pedía más Y me pedía más Y yo no sabía Cómo pararlo Me explico Pero es que Nunca firmaste nada Al principio O sea No definimos que Tal vez no es tanto Que lo firmen Porque tal vez Sigue siendo informal Pero por lo menos Por escrito Porque tal vez Simplemente un correo O un correo Que tenía un documento Ahí Que tal vez no es tanto Que entramos a firmas Pero por lo menos Ya existe algo En lo cual Yo pueda basarme Perfecto Gracias Esteban Por el comentario Me gustaría Oír a otro Digamos Austin por ejemplo Ah bueno Dani 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 Ah bueno 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 tal vez Profe A mí me gustaría Me gustaría aportar Que yo tal vez Aprendí Tal vez como Tres cosas importantes Primero que Un proyecto Es mucho más Que un to do list Como Definir las cosas Que hay que hacer Es muchísimo más Complejo que eso Lo segundo Podría ser De que Planear las cosas Resulta muy beneficioso Para reducir el riesgo Y para Para que las cosas Salgan bien ¿Verdad? Si se planean Salen bien Y no solamente Como se vaya comportando Yo me voy adaptando Sino que ya tengo Como un esquema Para seguir ¿Verdad? Y tal vez yo diría Que lo tercero Es que No solamente Como para O sea La planificación De todo el curso O más bien Los tópicos De todo el curso No solo nos ayudan Como para Hacer proyectos Para otras empresas Sino para nuestros Propios emprendimientos O proyectos personales Y tal vez No sé Si en determinado momento Yo quisiera Hacer un emprendimiento Y crear mi propia empresa Yo sé que tengo que Empezar innovando ¿Y cómo innovo? Pues haciendo un proyecto ¿Verdad? Entonces Pues eso me gustó mucho Profe Perfecto Muchas gracias Dani Entonces digamos que Si sentiste Digamos que Tuviste Tuvo valor Digamos Lo que viste En el curso Austin Adelante Y después Mau Marín A ver ¿Cómo lo resumo? Creo que Lo que me llevo Son herramientas Siento que Digamos Todos los diferentes Conocimientos Que Bueno Que iba aprendiendo O sea Me dan como Un bagaje General ¿Verdad? Bastante amplio De qué Es lo que Significa Hacer un Proyecto Y que Entonces Ahora Cuando O sea Ya no voy a Empezar a ciegas Un proyecto Porque yo ya sé Estas cosas Entonces ya sé Ok bueno Tengo que tomar En cuenta Como usted dijo O sea Apuntar las cosas Para el alcance Y efectivamente Y uno tiene que A partir de todo Esto que se Aprendió O sea No usarlo todo Sino que uno O sea Pensar como ingeniero O sea Uno busca Qué es lo que mejor Se adapta Al proyecto Que se está desarrollando Y sí Entonces Siento que Es algo muy útil Tanto desde el lado De la carrera De uno Como en cualquier Otro emprendimiento Que vaya a tener Uno en un futuro Y Pues sí Muchas gracias Austin Mau ¿Cómo te fue a vos Con las expectativas? ¿Se cumplieron O quedaron ahí? Sí profe Yo al principio Solo pensaba Como administrar El proyecto O sea Como Solo yéndome Con el nombre Porque no sabías Como Ah si administrar Un proyecto Es como tal vez Ver como Documentación O tal vez Ver un poco De teoría Todo eso Pero a fin de cuentas Es como Más que todo Cómo es que uno Puede como Meterse en industria Tanto para que No se aprovechen De uno Y uno también Pueda tener Como un control Del trabajo Que está haciendo Entonces sí Como dijo Austin Entonces al final Eso no tiene Como muchas herramientas Para saber Cómo hacer el trabajo No solo hacerlo bien Pero si no hacerlo eficiente Hacerlo como muy Durable para el futuro Entonces no sé Como todos los diferentes pasos Y todos los Como las etapas Que tiene un proyecto Jamás me imaginé Que iba a ser así Pero es como muy completo A final de cuentas Entonces sí Me gustó bastante la clase Pura vida Gracias ma Edgar Adelante No profe Sí Digamos Como han dicho Los compañeros Y de hecho Así pensé Casi que igual Como dijo Dani Que un proyecto No es nada más Así un Todo list Así nada más Es decir Si deseamos esto Esto es esto Hay muchas cosas Por detrás Y también Que influye mucho Lo que vos decías Tal vez como tener Ese tacto Con el cliente Y esa relación Entonces para que El proyecto salga Mejor Y también Algo que voy a comentar Es eso que Que vos decías ahora Que te decía un estudiante Lo de Lo de que había hecho Un camarón Antes del curso Ajá Ya cambiaron Un montón De cosas Entonces Sí Ahora es importante ¿Verdad? Que a la hora De definir el alcance Pues también ocupo Mi técnica De generar requerimientos Bien 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 afinada ¿Verdad? Para que mi alcance Quede bien ¿Verdad? ¿Verdad? Para que no sea Que luego A pesar de que puse En el documento Una sección de alcance No era una buena Sección de alcance ¿Verdad? Para poder controlarlo Pues ahí también Tenemos que echar mano De lo que aprendimos En requerimientos ¿Verdad? En algún momento Que es ya parte De la ingeniería ¿Verdad? Obviamente Pero muchas gracias Edgar Por el comentario Para ver Y no sé Si me gustaría Tal vez escuchar A alguien Alguna Alguna chica No sé María Paula Son poquitas Y bueno De ahora solo veo María Paula No está Lince Y ni está Y solo está María Paula Paula Te tocará voz María Paula Podrías por favor Comentarnos No, no Que como mencionaron Dani y Edgar Uno ve que Administrar un proyecto No es solo llegar Y como uno Que le hagan O sea en intro Bueno en taller Que le hagan un proyectillo Y uno es como Tengo que cumplir con esto Y esto Y esto Aquí uno también ve Cómo se relaciona Con otros cursos Como son también diseño Y ve que un proyecto Involucra varias cosas Como que esa parte Es como de administrar Y que los desarrolladores No se meten solo aquí Sino también Aparte diseño Cuando le dan como El modelo De cómo tiene que ser La aplicación Que uno está haciendo Entonces digamos Que ya uno Como conforme avanza En la carrera Va viendo como en realidad Todos los conjuntos Que tiene hacer un proyecto Que no es Sí Como en intro Quiere hacer un Hay un cuatro en línea Todo Y haga eso Y eso es todo Entonces Eso es todo Sí Entonces sí En realidad sí Sí aprendí más De lo que esperaba Cuando al principio No sé Tenía como Una expectativa Muy diferente En comparación A lo que ahora es Administrar un proyecto En realidad Entonces sí Y sí me gustó Bastante el curso Y Mucha vida Gracias Dani Adelante Sí profe Nada más me gustaría agregar Que estaba pensando De hecho profe Yo me atrevería a decir Que este es el primer curso Donde realmente Uno es consciente De cuál es el valor De su propio trabajo Porque en los otros cursos Es cierto En los otros cursos Nada más te dicen Haga, haga, haga Y uno hace, hace, hace Pero no sabe Cuánto vale lo que uno hace Digamos en cuestión de tiempo Y dinero ¿Verdad? Entonces yo diría que sí Como que este es el primer curso Donde se tocan temas Como la plata O el tiempo también Ok Perfecto Muchas gracias Y Y un último detalle Tal vez El En términos de De lo que significa Yo no sé si percibieron Porque es un elemento Que yo quería Que ojalá ustedes Pudieran percibirlo Pero quisiera confirmar Si lo percibieron Que hacer proyectos Es más que solamente Un elemento técnico O hacer más Que solo ingeniería Digamos que hay un asunto Socioemocional Muy importante también Que hay que gestionar ¿Eso lo pudieron percibir? ¿O qué conclusión Podrían tenerse En realidad Sí, digamos El tener como esas reuniones Con Don Aquiles Digamos Haciendo Don Aquiles A uno le ayuda Como para darse una idea De cómo uno tiene que interactuar Con los clientes Como la parte que usted nos dijo De que utilizáramos la cámara Como para que la otra persona Pueda ver como las expresiones Y uno pueda entender Como si le está gustando Lo que uno está diciendo O no Entonces como que Eso también es muy importante Y si hay un desacuerdo O sea Como controlarse uno No Y no sé No hablarle de mala forma Al cliente O cosas así Perfecto Muchas gracias Esteban Ah bueno Perdón Me le metí a alguien ahí Esteban Jesús Y después Luis Y listo Y terminamos Yo creo Esteban Adelante Me quedo Me quedo con esta Esta buena experiencia De su parte Que ha sido Ha desempeñado El rol de PEM En varias ocasiones Y bueno Nos ha dado Esa perspectiva Que también nos deja Que no No solo hay que hacer esto Digamos Porque es formal Sino porque Dije Evidentemente En algún momento Nos pueden tratar De ahí Apuñalar por la espalda O algo así Entonces para tener ahí Las herramientas Con las que uno Poder dependerse De esas situaciones Porque por ejemplo Que nos hagan una demanda O algo así Uno debe saber Que tiene que tener Los registros De todo lo que se ha hablado Durante el proyecto Y todo eso Entonces me parece Muy valioso eso Por vida Esteban Gracias Luis Luis y después Jesús Esteban Y después Esteban Jiménez Adelante Luis Primero Alguien antes de mí No sé si era Jesús O Bueno entonces Jesús Para Jesús Esteban Adelante Ok Si no Respecto a lo que usted decía Y tal vez Complementando un toque Lo que decía Paula Que tal vez Es más Que solo El trato Con el sponsor O la persona Que requiere el proyecto Sino que también Es una administración Socioemocional Hacia lo interno Del equipo ¿Verdad? O sea En realidad El equipo También son personas Son personas Que hay que Tratar Hay que ver conflictos Hay que ver Cómo se sienten Si todo está funcionando Bien a lo interno Y yo siento que también Es una administración Hacia adentro Digamos No tanto Sino que Hay que tomar en cuenta Las dos partes Entiendo Pura vida Gracias Y Luis Y digamos Agregando justamente Eso mismo También Al menos a mí Algo que me pasaba Que me pasaba muchísimo En un inicio Cuando Cuando estaba En alguna empresa Trabajando Era como Ese miedo Que le da a uno Cuando O sea Cuando de repente Se está iniciando Y le toca hablar Como con el cliente Ojalá Sean como clientes En Estados Unidos O así O algún Proyecto así Súper grande Que uno siempre Tiene como Miedo Que al final Se traduce Como incertidumbre Por así decirlo Y siento como Que este proyecto En realidad A uno como Que le enseña Que Ya a la hora De hablar con un cliente Uno no debe Tener como ese miedo Y debe tener Como esa confianza De poder decir las cosas Porque uno Se supone Que tiene el conocimiento Sobre el proyecto Digamos No debería haber Nadie que conozca Mejor el proyecto Que uno Por así decirlo Entonces Debería haber Como esa confianza Como para poder Hablar con un cliente Totalmente transparente Perfecto Bueno no Muchísimas gracias chicos Por los comentarios Yo siempre me tomo Un poquito de tiempo Para 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 entender Ver el feedback Y además así hago En cierta forma Esto que acabo de hacer Es un control de calidad No sé si lo explico O sea Para mí Qué resultado Cuál ha sido El resultado O el producto Del curso Para que vean Que también lo uso Mucho de De las mismas técnicas O sea Las puedo usar En muchos Muchos lugares Les agradezco muchísimo Los comentarios Los que Los que Lo aportaron Bueno chicos Entonces todavía Continuamos Verdad Nos falta terminar Las partes prácticas Que tenemos ahí Corriendo Y el último elemento Tal vez que es un poco De teoría Está más asociada A esto De poder mapear esto A un modo ágil A Scrum Directamente Que es como Lo que tenemos más claro Entonces por eso Les invito a hacer la lectura Hoy quedaríamos entonces Por acá Muchísimas gracias De verdad Por el feedback Y Nos vemos El próximo martes Tengo un grupo Que se queda ¿Verdad? Porque Tenemos que Un trabajo Tenemos que Aplicar algo Con aquí Profe Y también Yo ocupo hablar Algo con usted Que se me dijo ayer Que hablamos Al final de clase Ah sí Quédate 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 Quédese también El grupo Pero no No hay ningún Problema Que esté Bueno Profe Por allá